Evaluación física y tamizaje para la selección infantil de fútbol que nos representará en futuras competencias nacionales. Con el objetivo de evaluar condiciones físico-atléticas de los futbolistas de la selección infantil, se llevó a cabo una evaluación física y de tamizaje a los jóvenes futbolistas que representarán a nuestro departamento insular en futuros torneos nacionales. En esta actividad participaron entrenadores, enfermeras, fisioterapeutas y otros profesionales con el fin de evaluar a los jóvenes futbolistas para ver en qué condiciones se encuentran utilizando los protocolos de bioseguridad. Esta casa periodística de Teleisla Sports dialogó con Sherry Ann Bent, quien contó con más detalles. El día de hoy nos encontramos en el estadio de fútbol haciendo la evaluación a los deportistas de la selección infantil de la liga de fútbol. Estamos haciendo este par evaluador ya que nuestros chicos están saliendo a representar el archipiélago. Necesitamos que se den óptimas condiciones físicas y con el tema del COVID-19, hemos estado constantemente haciendo las evaluaciones para ver cómo va su evolución día a día. Importante estas campañas de tamizaje y evaluación, que buscan medir el verdadero nivel de nuestros futbolistas para que estos se puedan entrenar con más exigencia, para que den resultados en sus futuras competencias nacionales. ¡Gracias!